Tenemos en la portada nosotros un control bastante estricto ya desde hace un tiempo largo a la fecha y se efectúa, tenemos una planilla de control de acceso y egreso de personas ya desde esa época. No lo tenemos discriminado por esta autorización excepcional, sí lo debe tener seguramente salud pública, porque en realidad ellos son los que controlan todo este tipo de, o sea, realizan el control de las personas que están aisladas y todo eso lo realiza salud pública. Nosotros lo único que hacemos por ahí en su momento es garantizar que desde el ingreso a la ciudad o desde el ingreso a la provincia hasta su atención final médica, las personas no van a tomar otro camino más que el directo hacia este punto. Aprovecho de consultarle, se fue Marcelo Tinelli con su familia en las últimas horas y tuvieron algunos percances en la ruta anoche, ¿pidieron algún tipo de asistencia, la policía, algún acompañamiento, escolta? No, no tengo conocimiento de la realidad, solamente tengo conocimiento de trascendidos, no es algo que a nosotros nos haya despertado alguna inquietud particular respecto al ingreso de él y su familia es un ciudadano común y correcto, o sea, no lo tomo de otro modo, no me genera ningún tipo de situación particular. No tengo conocimiento de la realidad, sé que por los trascendidos estuvo una situación de alguna percance en el automóvil en que se manejaba, que fue subsanado y salió de la ciudad nada más. O sea, ya no está aquí en este año. No, no, salió en horas de la mañana. ¿Hubo un registro oficial de su salida o al menos del reporte del oficial de turno? A ver, nosotros no tenemos ningún tipo de, no hacemos ningún reparo en que sea Tinelli o sea el poblador de, como se llama, rural de nuestra ciudad. Para nosotros es todo exactamente la misma modalidad, no hacemos sesiones con nadie.